Una organización como el Frente Único de Trabajadores del Volante que está consciente del papel que desempeña en nuestra sociedad. Por eso yo les reconozco este esfuerzo. Se los reconozco y les ofrezco que vayamos juntos, hombro con hombro, como gobierno, en pro de un gran compromiso que tenemos con la ciudadanía para actualizar y modernizar todo nuestro sistema de transporte. Gracias. 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 Gracias.